MIAW TRIO Hola, nosotras somos MIAW TRIO Somos una banda de Buenos Aires y estamos por ir para allá mañana jueves Si se preguntan como nos conocimos, nos conocimos de forma muy casual en un cumpleaños y estudiando música y nos hicimos muy muy amigas ¿Por qué nos llamamos MIAW TRIO? Porque nos gustó el sonido de la onomatopeya de MIAW y porque somos tres ¿Qué es o cómo es MIAW TRIO? Aunque falte muy poco para que termine el año, tenemos muchos planes, tenemos muchas fechas en Buenos Aires y también tenemos algunos viajes por confirmar, como por ejemplo a Córdoba, estamos re contentas Poden buscar todas las fechas en nuestras redes Este jueves les esperamos a todos en Plataforma Labardent a las 21 horas en la Terraza del Amor para ver un show mágico, místico, maravilloso, increíble, unbelievable ¿Por qué metiste o no alander esta día? ¡Alto! ¡Mi chemo! ¡Mi ropa uno de cada día trago! ¡Vamos a un extraño Tapura repetir ¡Vamos a todos en L single